Una vieja materia pendiente que teníamos, que por suerte pudimos concretar y lo que estamos anunciando por estos días es que las obras están terminadas. Ya hemos conectado la iluminación que va sobre el lugar, solamente nos falta poner la cámara de seguridad y bueno, a su regreso el intendente vamos a terminar de coordinar con él la operatoria para ver cómo va a ser la gente que está. Un poco el tema de la playa de camiones, porque mucha gente nos pregunta, no es obligación llevar el camión ahí, sino que lo que va a hacer la municipalidad es a partir de la playa de camiones se van a empezar a cobrar multas a los camiones que estén circulando o estacionados en la vía pública, por lo cual ya no va a haber excusa de no tengo dónde poner el camión. Quien tenga un terreno propio o un lugar propio, un galpón propio, podrá guardar su camión en su lugar propio, pero quien no tenga dónde hacerlo estará obligado a llevarlo a la playa de camiones, caso contrario pagar una multa. Lo bueno de esto es que, bueno, como te digo, con bastante esfuerzo logramos llevarlo adelante, esta obra estaba pendiente y está, bueno, ya previa a su puesta en funcionamiento, como te digo, en cuantos días no falta solamente poner la cámara de seguridad, pero todo lo que es estructural ya está todo armado y está todo hecho. Martín, también, esto que tiene que ver con información directa para los vecinos, una modificación en la reunión del Consejo Liberante con respecto al tema de los carnets de conducir de motos. Así es, tuvimos reunión anoche lunes en el Consejo Liberante, bueno, y así había un proyecto que hacía tiempo que se venía tratando porque lo que sucedía era que nosotros estábamos adheridos a la ley provincial en lo que hace al sistema de carnet, y la ley provincial dice que los menores entre 16 y 18 años tienen que manejar motos que sean hasta 50 centímetros cúbicos. Esas motos salieron del mercado, no existen más, digamos, la moto más chica que se vende es la de 105 centímetros cúbicos. Entonces lo que se hizo es, por una inquietud de los concejales, se trabajó en un proyecto para modificar en lo que hace a nuestra ordenanza sobre el tema de carnet, esto que tiene que ver con que los menores puedan manejar una moto de hasta 105 centímetros cúbicos. La aclaración que hacemos acá, la ordenanza se fue aprobada y aprovecho para empezar a difundir esta idea, es que esa autorización es dentro del ejido municipal, porque la provincia sigue teniendo su ley y el carnet sigue siendo provincial. Queremos decir con esto, una persona que tenga entre 16 y 18 años y tenga una licencia de conducir a uno, podrá manejar una moto que tenga hasta 105 centímetros cúbicos dentro del pueblo, pero si sale la ruta y llega el cruce de Valdicera que están dos kilómetros de acá y está la caminera y los para, les va a hacer una multa, porque esa ordenanza tiene validez dentro de la localidad. Solamente para el plano local. Exactamente, dentro del ejido municipal, ya sea tanto la policía como el personal del tránsito, cuando paren a los chicos con la moto y tengan la A1, pueden manejar una moto de 105 centímetros cúbicos, pero cuando salgan del ejido o vayan a otra localidad, se regirán por la ordenanza de otra localidad, o bueno, por lo que pasa en la ruta. Ustedes de Marcos Juárez, por ejemplo, tienen la idea de conducir vehículos en 17, que eso es para el ejido. Cuando salen de afuera, lógicamente, si la caminera agarra a un chico de 17 años, le da la multa. Lo mismo funciona acá. Así que esa modificación se aprobó ayer. Estimo que en unos 10, 15 días lo vamos a estar poniendo en marcha para que los chicos ya puedan circular con total tranquilidad en la localidad.